En caso de que llegue el fin del mundo, ya sea por un asteroide que destruya nuestro planeta o incluso una posible tormenta solar apocalíptica, seres de otro mundo ya tienen la solución para salvar a la humanidad y esto es implantando un chip en el cerebro. Como sabemos la compañía Neuralink de Elon Musk ya tiene permisos para implantar estos chips, así que a la hora de un posible apocalipsis podrían transferir la conciencia por medio de tener el control del cerebro mediante el chip y ahí podrían transferir todas las conciencias de la tierra a nuevos cuerpos que son híbridos de humanos con seres extraterrestres. Los humanos seguirán siendo humanos pero con características alienígenas y supuestamente esto es lo que se haría en caso de un posible impacto de un meteorito y las conciencias serían trasladadas a un planeta con características parecidas a las de la tierra, será que acaso va a pasar algo catastrófico en nuestro planeta y por eso el gobierno de Estados Unidos permitió el implante de chips en el cerebro, supuestamente el gobierno va a avisar que hay una gran nave nodriza en las afueras de la atmósfera de la tierra para transferir las conciencias humanas a esos cuerpos, será acaso que esto es cierto o será parte de un montaje del gobierno para implantar el chip de Elon Musk y al final nada de esto ocurrirá.